Oye, churri, un besito, un josegado. Aquí hay más cámaras en el Barça Madrid. Una gana, eh. ¿Habéis quedado, Iván? Eh, qué feo, Dios mío. Hostia, qué feo, ¿sabes, colega? Esto es igual. Voy a decir nada, ¿qué sí también? No, 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 no. ¿Qué es el parca? ¿El 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 parca? ¿Qué te gusta? ¿El parca? Rafa, que esto no va a salir desde internet. Me van a bajar el Nunu. No, no, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, no, sí. Vamos juntos. Anda, ¿qué te va a dar? Métanos algo, pero ahora... ¡Chachorro, chachorro! ¡Fotarnos, votararnos! ¡Fotarnos, no! ¡Fotarnos! 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 ¡Vad od.